El anuncio de inversión número 57 del gobierno de Coahuila corresponde a la empresa Sunstrong, que se instalará en el Parque Torreón. Esto con una inversión de 20 millones de dólares y la generación de 500 empleos. Claudio Bresgarza, secretario de Economía en el Estado, dijo que la compañía se dedica a la elaboración del instrumento de cargador para el taladro Milwaukee Tools, así como la tableta de procesamiento electrónica en una primera fase. No obstante, confió que se pueda expandir posteriormente e informó que Sunstrong es una empresa originaria de Hong Kong y tiene todas sus inversiones en Asia, por lo que Torreón será la primera instalación que realice en América.